Seguimos evacuando dudas, ustedes sabrán y entenderán que hay muchas dudas o había en los papás y en las personas que trabajan en La Gaia. Están todos aislados, no hay ningún docente ni ningún niño con síntomas. Hemos recibido hasta las 14 horas 107 llamados al 9-11, el 80% por supuesto es de Viedma, solo 15 con síntomas que a partir de hoy ya son asistidos en sus hogares. Anoche nos tomó muy tarde el tema y no lo pudimos ordenar, pero hoy ya estamos haciendo la visita a sus casas. Algunos fueron al hospital Sati, no fueron en la cantidad que nosotros creíamos que iban a ir, pero algunos fueron a consultar. Hubo una docente con síntomas que la verdad que después que fue evaluada no se tomó como caso sospechoso porque hoy nos lo preguntaron. Ahora se va a volver a evaluar a la tarde. Bueno, esto es en general. Nosotros ayer cuando se dio como positivo el caso se tomó la decisión drástica de cerrar la escuela por 14 días. Nosotros con los elementos que teníamos no teníamos opciones de estratificar ni de dejar un grado sí, un docente no, directamente con la información que teníamos se tomó apenas se tuvo la confirmación de este caso, se tomó la decisión de cerrar la escuela. Y también se tomó la decisión de no suspender las clases en Viedma porque hoy no hay elementos para tomar una decisión semejante. ¡Gracias!